y hola chicos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos y bienvenidos a fc 24 primer vídeo del año de fifa así que venga ya como pueden ver tengo 25 mil gemas que sinceramente las estoy guardando ya para los totis que los otros se pueden venir más cargaditos y venga vamos después vamos a esperar a ver quién puede ganar así que creo que sinceramente el delantero centro debe ser jalan por una rara sensación siento que va a ser también mes y toti aunque sinceramente fue duró casi 33 meses en jugar pero la gente está loca por mes y así que creo que va a ganar mes y así que venga vamos a hacer mi votación de los totis y ver este nuevo evento que se llama valor nacional que sinceramente parece que va a estar bueno se va a estar bueno porque está drop back icono por aquí pero venga creo que se acaba se acaba este evento y no se me hace que se acaba se acaba el otro evento y ya van a dar ya van a estar los totis creo que todavía no hay fecha confirmada si no me equivoco mentira tengo entendido que se acabe este evento y a ver si van a estar los totis ya confirmados así que vamos a abrir estos y vamos a ir directamente a las votaciones y vengan sinceramente no sé que jugador están dominados por los totis sinceramente no no tenía mucha información así que venga yo como quiera o sea si vi mucho fútbol 2003 es más o menos si sé que jugadores para mí merecen así que como que va a dar una opinión y ya si ustedes quieren si ustedes quieren su opinión o algo pero pueden no lo pueden dejar en los comentarios así que venga ya juntamos 10 fichitas de estos así lo abrimos tenemos a sardes por aquí tenemos a sardes el americano vamos a abrir anteriormente estados unidos delantero centro austin fc sardes que creo que sardes se quedó en promesa porque ya no tronfó mucho así que gracias el juego que le digo 80 85 de media 95 de media así que creo que el mejor pues el autaro un vex icono un petit y ya el peor va a ser más basa y el japonés me va a salir japonés van a ver más basa y el japonés camina obviamente va a caminar para más basa y japonés así que ya japón alemania el peor el peor 85 de media increíble no es que literalmente era el último que está abajo era el último el último no sé hasta cuándo vaya a tener suerte con este videojuego así que venga les dejo con mis votaciones y venga vámonos y pues bueno chicos ya estamos aquí en la página oficial de esport y es por así que vamos a dar votar por los totis para hombres así que vamos a votar dice todo el mundo en un equipo el dije el tuyo da tu opinión sobre los terror vex y vota hoy por tu once última venga dice vamos a ser de defensores addison ederson samba con bell esnesky manga obra y terstegen a ver venga a mí ya misma dar escoger que por todo tuvo mejor no sé para mí me gusta más o sea soy del madrid pero me gustó más tercero vamos a poner a tercero como los selecciones vamos a poner tercero como portero o sea hay que ser claros y venga defensores salivá alechan el arnor bandai krauss frick pop ruben díaz stones grimaldo dante marquinhos dinam y marco kim higgin cummers martínez huarte bastón y bremer de bernández de lorenzo también de jesús navas y gaya aquí veo mucho mucho sería veo aquí demasiado sería poco premier poco mundo de liga y venga lateral izquierdo lo tengo bien bien grabado que es de marco finalista de champions metiendo un golazo o sea metiendo fue unas cuantas champions que tuvo de marco venga centrales bastón y fue super campeón de champions y es bueno de una temporada aún así que venga y vamos a poner para mí el otro central va a ser kim higgin y el subcoreano fue que ya fue que fue campeón con napoli en la serie a llegando de volada adaptándose y en un año ya está en maya mionich y venga lateral derecho que venga sinceramente novia krauss sacar casi 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 no veo de la liga francesa y creo que no más está krauss jesús navas dirodenzo que fue campeón de la serie a y frismo creo que vamos a poner a firma para o sea no vi muchos partidos de alberkusen en este año pero va a ser una estrella va a ser un lateral izquierdo va a ser un lateral derecho fenomenal y todo el mundo se va a estar peleando por él y que dicen que probablemente puede llegar a madrid no con el retiro de carvajal pero a carvajal le quedan unos dos tres años buenos así que venga vamos a esperar qué va a pasar en un futuro así que venga centro campistas odegar rice mi toma bernardo de brown rodri tú no miráis bowen colobi firs saca musea las anembran el frigo varela si esa rapido mares xavich pedri turugán álex garcía belligan cross modich o maní y valverde apenas debes ir que no había ninguno del madrid pero ya que llegaron los cinco del madrid así que venga primerito primer jugador mediocampista sin dudar rodri y creo que todos más van a estar acuerdos conmigo venga de brun casi duró duró seis meses lesionado en este año bueno 55 45 meses el segundo que debe de estar es bellingham eso también sin dudarlo pedri creo que no y para mí el otro va a ser ludogan si otro del barça sí o sea jugó seis meses en el city fue el capitán fue el que construyó el equipo fue todo lugar sí creo que está un poquito pelín más arriba de todos porque valverde chumini modric cruz o sea son leyendas modric y cuáles son leyendas del madrid pero para mí no tuvieron un buen año en el madrid y todos los demás creo que estuvieron un poquito más abajo que todos los demás así que venga ahí nos llega con los atacantes que saca sala grilin chalan human son de melee el otro coreano en papel money harry kane openda lautaro le año calasteria osmen berardi benzema cristiano ronaldo griezmann morata lewandowski vinicius cubo moreno y messi venga para mí jala jala sí o sí jala mereció ganar el balón de oro sí o sí para mi gusto human son tuvo un buen año no hay que ser claros chicos hay que ser claros y dejar al lado el favoritismo venga para mí cristiano tuvo mejor año que mes la verdad ya que se las cosas como saname si le arreglaron el balón de oro pues mundial venga para mí el otro es harry kane esto sí lo tengo bien harry kane está rompiendo la monoliga a tope y venga el último sí creo que voy a meter a torre entre vamos a meter en papel que se dicen que los hay que meter en papel y éste es mío de chicos ese es mío 11 harry kane mbappé jalan rodrigan rodriguez legan de marco bastón y kim rin frigo y tercero a mejor a lo mucho a lo mejor para muchos no no van a estar de acuerdo conmigo en el once pero es para mí fue el mejor once de 2023 para mí para mi gusto la forma que los vi jugar acuerdas que yo no soy yo no soy una verdad absoluta y eso sí es solamente es mi opinión está de acuerdo conmigo está bien si no estás de acuerdo conmigo como que está bien chicos esa es mi opinión así que venga yo dejé al lado mi favoritismo o sea sí 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 a mí a mis gustos así que ya es para mí o sea así o sea yo intenté ser 100% objetivo para mí son o apostasón cristiano y todo pero venga eso es para mí eso es mi 11 así que chicos creo que hasta aquí vamos a dejar ya el vídeo del día de hoy ya saben que esto mucho no olvides dejar tu like suscríbete que es absolutamente gratis venga nada más que decir nos vemos muy muy pronto en un nuevo vídeo adiós un momento que no iba a ver también el nuevo evento adiós un momento